Realmente una de las gracias de este tipo de jornadas es continuar la conversación tomando café y comiendo y bueno, es el momento para que todos aprovechamos, pero como tenemos un horario pues vamos a intentar cumplirlo, aunque ya llevamos un poco de retraso. Empezamos esta segunda mesa titulada historia y memoria, aunque como ya hemos ido viendo literatura, paisaje, historia, memoria, son conceptos que van apareciendo y reapareciendo. Tenemos aquí a cuatro personas muy interesantes, muy trabajadoras y con las que compartimos aparte de experiencias, pues muchas lecturas y gustos por la literatura y por la historia. Primero Justo Serna, profesor de la Universidad de Valencia, autor de una dilatada trayectoria sobre la historia cultural, sobre literatura, sobre autores como Muñoz Molina, entre tantos otros que ha estudiado. Muchas gracias por aceptar Justo. Tenemos también de la misma Universidad de Valencia al profesor Francisco Fuster, también con un ritmo asombroso de publicaciones y de estudios sobre Baroja, sobre Azorín, sobre Julio Camba, etcétera. Tenemos a los profesores, investigador, escritor, filólogo, Jordi Amat, autor también en muy pocos años de un gran número de publicaciones, biografías, desde la biografía de Luis Cernuda a la más reciente biografía de Josep Benet, autor ensayista, ensayista cultural, colaborador de prensa, crítico literario, crítico cultural, etcétera. Muchas gracias también Jordi y a José Ramón González de la Universidad de Valladolid, profesor de literatura española, especialista, entre otras cosas, de Millón de Libres. Muchas gracias también. Vamos a seguir el mismo formato, que creo que es cómodo, unas intervenciones relativamente breves, pero ya les hemos contado que el año que viene, pues en 2018 aparecerá publicada la totalidad de las ponencias de hoy. Muchas gracias a los cuatro. ¿Ya funciona esto? Sí. Buenos días a todos y reitero el agradecimiento general a todos ustedes por venir y por quedarse los que ya estaban esta mañana. Yo voy a empezar la mesa, esta segunda mesa redonda, con una intervención que tiene que ver con Play, con Delibes y con, digamos, el autor al que yo me dedico más normalmente, que es Baroja, porque cuando se me planteó la idea de venir aquí con Xavier, yo no soy experto en Plan y en Delibes, pero encontré un elemento en común, que era traérmelos a mi terreno y ver en qué había influido la obra de Baroja en estos dos autores. Y se me ocurrió esta ponencia que, en un alarde de originalidad, he titulado La sombra de Don Píos alargada. La idea es, voy a hacer así cuatro flashes, en el bien entendido de que, como decimos, todo esto se publicará con ejemplos, con citas, con argumentos. Empezar diciendo que yo creo que Baroja es uno de los autores del 98 que más ha influido en los escritores del siglo XX, españoles del siglo XX. Y en el caso concreto de Play, Delibes, es una influencia reconocida por los protagonistas. En el caso concreto de Play, hay multitud de citas en las que Play reconoce el ascendiente que ha tenido Baroja en él. Yo he seleccionado una muy clarividente, que es un artículo en la revista Destino, el año 42, que la dedica a Baroja, y dice, no conozco, pues, ni trato a Baroja, pero le admiro y tengo por él un agradecimiento verdadero. Los que estamos ahora pasando un decenio comprendido entre los 40 y los 50 años, hemos leído de adolescentes y de jóvenes a Baroja, con una avidez y una intensidad que pueden hoy apenas comprenderse. Ha influido sobre todos nosotros como ningún escritor moderno influyó. Y a mi entender, esta influencia no ha sido jamás nociva, sobre todo en lo que se refiere al estilo. O sea, que la influencia de Baroja en Play yo creo que es algo que nadie discute. Y en el caso de... Aunque es verdad que luego Play le pone algunos reparos a Baroja, cuando dice que Baroja fue un mal novelista, que Baroja tendría que haberse dedicado a las memorias, que Baroja podría haber sido un gran memorialista, pero dejando de lado todo eso, digamos que nadie discute la influencia que ha ejercido Baroja en Play, no solo en el estilo literario, sino incluso en la forma de pensar y en la forma de ser. En el caso de Delibes, creo que se ha dicho ya hasta mañana y supongo que se dirá más, Delibes llega a la literatura más tarde y en las entrevistas que yo he leído que le hacían, él siempre, cuando le preguntan qué influencias ha tenido, dice que conscientemente no ha tenido ninguna influencia, pero que inevitablemente él ve de una tradición. En concreto hay una entrevista donde a él le preguntan si le han influido más autores extranjeros o españoles y él dice que la gente de su generación, él, Cela, Carmen Laforet, están más influidos por autores españoles que por extranjeros y al hablar de autores españoles cita expresamente a Quevedo, a Galdós y a Baroja. O sea que también hay, digamos que un magisterio reconocido explícitamente por parte de Delibes. Es verdad que la relación personal, lo hemos dicho, no es una... O sea, tanto Delibes como Pla conocieron a Baroja personalmente. Baroja estuvo varias veces en Barcelona y Pla le conoció en el Ateneo de Barcelona. Delibes conoció a Baroja de una forma un poco accidental. Cuando le dan el premio Nadal, el secretario del premio le envió un ejemplar a Baroja. Baroja escribió una reseña del libro elogiosa. Delibes aprovechó la excusa para ir a conocer a Baroja. Le visitó una tertulia famosa que tenía Baroja en la calle Ruiz de Alarcón y digamos que ahí se conocieron pero un par de veces se vieron. O sea, luego hay alguna carta que cruzaron pero digamos que no era una relación fluida. Por esto de lo que voy a hablar más es de la influencia digamos a distancia, no del trato directo que tuvieron ellos, pero sí de Baroja como una figura digamos tutelar y de cómo la forma de ser y de pensar de Baroja influyó en Pla y en Delibes consciente o inconscientemente. De las cuatro o cinco ideas que, insisto, expondré en el texto y desarrollaré he encontrado muchos puntos en común entre Pla y Delibes y entre los tres. El primer punto en común es que tanto Baroja como Pla y como Delibes llegan a la literatura a través del periodismo. O sea, los tres estudian una carrera. Pla estudia Derecho, Baroja estudia Medicina, llega a doctorarse, Delibes estudia Derecho y Economía pero son carreras que estudian sin vocación ninguna, un poco por imposición y lo que les gustaba a ellos evidentemente era escribir y los tres empiezan escribiendo en periódicos regionales. Y ese paso de los tres por el periodismo como una escuela de observación luego influirá mucho en sobra literaria. O sea, que tenemos un primer punto en común que es que los tres llegan a la literatura a través del periodismo. Una divergencia entre ellos, porque hablo de similitudes y hay alguna pequeña divergencia, es que así como Baroja y Pla fueron dos grandes grafómanos, Delibes, que escribió bastante, no era un grafómano. De hecho, Baroja cuenta en varias ocasiones que él escribe con mucha facilidad, que es una vía de escape la escritura para él. Pla, no hace falta decirlo, en el cuaderno gris, el famoso, cuando él habla de esta diabólica manía de escribir. O sea, Pla y Baroja reconocen que son grafómanos y Delibes, siempre que habla de la escritura, dice que no, que a él le cuesta mucho escribir. De hecho, en el prólogo que escribe él para las obras completas de destino, dice, creo que es el año 65, 68, dice, llevo publicados 12 libros que en verdad tampoco son muchos. O sea, que él reconoce que no es como, no tiene esa ímpetu que tienen Baroja y Pla. Los tres son escritores de territorio. La idea del título de la jornada, El escritorio y su territorio, que estuvimos hablando, pensando varias, a mí se me ocurre leyendo, no es una idea nuestra, es una idea que hemos sacado de un artículo de César Alonso de los Ríos, donde él dice, Delibes es uno de los pocos escritores que tiene territorio. Igual que Pla. Pla tiene Lampurdán y Delibes tiene Castilla. Y yo ahí añado, y Baroja tiene el País Vasco y Navarra. Son tres escritores con territorio que, incluso bajando un poco más, se podría relacionar el más Pla de Jofrío con la casa de Itzea de Baroja y con la casa de Delibes en Valladolid, que Delibes nunca quiso venirse a Madrid, siempre se quiso quedar en Valladolid, que era como una forma de homenaje a su tierra, de quedarse, digamos, en el territorio. Son escritores muy apegados al terreno. Voy saltándome cosas. En la forma de pensar, yo he encontrado, leyendo a los tres, que de alguna manera, salvando las distancias, pero se podría decir que tanto Baroja como Pla y como Delibes son escritores antimodernos. En el sentido este de antimoderno del libro famoso de Antoine Compagnon, no quiero decir que los tres sean reaccionarios, en el sentido de que eran hombres de derechas, sino en el sentido de que los tres son pensadores, digamos, conservadores, de ideología conservadora, y los tres tienen en su pensamiento esa idea de lucha contra el progreso, contra el progreso malentendido, contra esta idea del progreso industrial, capitalista. Antes, alguien ha citado el famoso discurso de Delibes cuando entra en la academia, titulado El sentido del progreso desde mi obra, donde lo que hace él es una crítica al progreso, una llamada al hombre a volver a la naturaleza, una crítica al capitalismo rapaz, a este avance desenfrenado que condena a una parte de la humanidad. Pues eso ya está en Baroja. En Baroja también está esa crítica al progreso. Tengo varias citas, pero en Baroja, cuando él escribe, él habla del progreso como dogma. Y en Plá también está, evidentemente, esa crítica al progreso. Yo, por ejemplo, tenía apuntada una cita de un libro que me gusta a mí mucho de Plá, que es Lo que hemos comido, que es un libro poco conocido relativamente dentro de la obra de Plá, pero a mí es un tema que me interesa mucho, me viene de Canva, la literatura gastronómica. Y en el libro de Lo que hemos comido, es muy curioso porque él habla de... Bueno, en ese libro, a los que lo hayáis leído lo sabéis, él hace una defensa de la cocina tradicional, la cocina de la nostalgia, la cocina basada en productos regionales, una defensa de la lentitud, la lentitud como forma de vida y la lentitud como en el sentido de que un buen plato tiene que estar cocinado lento. Y hay alguna frase curiosa donde dice, por ejemplo, dice Plá en Lo que hemos comido, que es un libro del año 72, dice, Por todos lados, la cocina ha empeorado, es incuestionable. En definitiva, todo se ha industrializado. El gusto de las cosas es otro. Las mercancías y los platos más inverosímiles han sido basados en virtud de procedimientos de la química, más o menos recreativa, pero crematística o repilante. La cocina como arte de lentitud, de paciencia, de moderación, de calma, ha decaído. Por ejemplo, esta idea que está en la obra de Plá, de calma, de lentitud, de volver a los valores tradicionales, es una idea que está también en la obra de Baroja y que está también en la obra de Delibes. En el caso de Plá y de Baroja, sobre todo, cuando tú analizas su biografía, es evidente que hay una separación que marca la guerra civil. La guerra civil marca un antes y un después en la vida de Plá, evidentemente lo sabemos, y en la vida de Baroja también. Yo vengo ahora justamente, he venido de París porque estoy allí investigando sobre el exilio de Baroja allí cuando la guerra civil, y marca un antes y un después, no solo desde el punto de vista literario, la obra no es igual a Baroja de antes que el de después, sino desde el punto de vista de lo que afecta a su persona. Y digamos que una característica que también comparten Plá y Baroja, no Delibes, pero Plá y Baroja sí, es el hecho de la soltería, el hecho de ser hombres solteros, de tener una relación con las mujeres, en el caso de Plá, más complicada, en el caso de Baroja, prácticamente inexistente. Pero digamos que yo eso lo relaciono con el hecho de que esta idea de antimodernidad y de que también Delibes, Plá y Baroja son escritores, digamos, solitarios, que no hicieron la vida social del escritor, los tres eran muy retraídos desde el punto de vista de que no hacían la vida del intelectual, de ir a los arados literarios, eran hombres más bien de escribir, porque un poco también va ligado a eso, la grafomanía exige la reclusión en casa y no hacer la vida pública del escritor famoso, conocido. Y me llama mucho la atención algunas citas de la idea esta de estos tres escritores como escritores solitarios y como una especie de resistentes, de resistentes a la modernidad y de gente que vivió siempre a la contra. Hay una cita de Baroja muy curiosa que dice, no recuerdo ahora la obra porque tengo aquí anotado por las obras completas, pero dice Baroja, y resume muy bien su carácter, dice, cuando algunas personas, sobre todo mujeres, me preguntan por qué no me he casado, pienso que no soy un hombre adaptado a la vida corriente. Yo soy un tipo quien podría llamársele no conformista a pacible. Muchas veces, donde la gente trasnocha yo madrugo, y donde la gente madruga yo trasnocho. No por espíritu de llevar la contraria, sino porque me parece más oportuno. O sea, que el propio Baroja era consciente de que él vivía siempre a la contra, y él dice, la gente me dice que es por ganas de molestar, y no es así, es que me gusta vivir a la contra. En el caso de Pla, repito la cita mil veces explicada, de cuando él en el cuaderno gris dice que no es un producto de su tiempo, sino que es un producto contra su tiempo, y que él navega contra la corrupción de la corriente. O sea, esa voluntad de Pla de mostrarse a sí mismo como un autor que va contra la corriente expresamente. Y en el caso de Delibes hay una cita de Umbral donde habla también de ese carácter de Delibes como resistente, como hombre que vive en Castilla, y cuando todo el mundo está evolucionando, él se resiste a salir de allí y a salir de su mundo propio. Dice Umbral, en el librito que dedicó a Delibes, que es muy curioso, dice, es el último español que lía sus propios cigarrillos. Esta fidelidad a viejas y pausadas formas de vida, este tomarse con tiempo y contiento a la tarea y al ocio, hacen de él no sólo un escritor diferente, sino un tipo humano diferente, que en el rinoceronterismo de la sociedad de consumo será el primero o el último en caer, pero no llegará a convertirse nunca, por imperativo de unas estructuras económicas, en el hombre unidimensional de Europa y de América. O sea, que Umbral señala Delibes como un resistente, como un hombre que, pase lo que pase, se va a mantener fiel a unos principios, que son unos principios que, en parte, son los mismos que encarnaba Baroja y que encarnaba Plá. Se me ocurrió también, preparando la ponencia, que quizá un símbolo de esa resistencia de los tres era un detalle de la vestimenta, como la boina. La boina que los tres usaron es, digamos, también un signo de, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando a Dalí, fue la primera vez que a Dalí fue a Estados Unidos, que cuando le entrevistaron, él bajó del avión con una barretina, y le dijeron, ¿cómo bajó? Y Dalí dijo, es una forma de convertir lo local en universal, o sea, de imponer lo local en Nueva York, es bajar con la barretina. Pues un poco la boina que usaban Baroja, Plá y Delibes, y sobre la que también se ha escrito. Tengo aquí algunas citas, para que veáis que más o menos converge la idea. Vázquez Montalbán decía de la boina de Plá que era una declaración de principios cósmicos. Umbral decía de Delibes que tenía la socarronería de un paleto intelectual y que era un castellano universal que lleva una boina castellana por tapadera. Y luego Corpus Varga, que también es un escritor periodista muy interesante, hizo una visita a la familia Baroja y les describió. Y decía, la familia Baroja me da cada vez más la impresión de ser una familia aparte, no se le puede calificar como las demás de Madrid, no pertenece a la clase media, ni a la alta, ni a la baja, no sigue los usos y costumbres de la sociedad madrileña, parece una familia extranjera, o mejor, cosmopolita, y al mismo tiempo aldeana. Las alpargatas, los moños, las boinas. O sea, ese contraste, que también se ha hablado esta mañana, entre el cosmopolitismo y, digamos, ese arraigo a la Tierra a través de un símbolo como puede ser la boina. Le hemos dicho ya esta mañana, me lo he saltado, los tres son escritores de territorio, pero a la vez son cosmopolitas. O sea, Baroja, por ejemplo, que se le tenía por un autor sedentario, fue un autor que viajó muchísimo por Europa, de libres y planos, hace falta decirlo, lo ha dicho Blanca en su intervención, estuvieron en Estados Unidos, en América Latina, Baroja no estuvo ni en América Latina, en Estados Unidos, pero viajó mucho por Europa más de lo que la gente se cree, que tiene la imagen esa de que estaba en su casa con la bata todo el día y no es así. Eso era cuando tenía 70 años el hombre, pero de joven Baroja fue uno de los escritores de su generación que más viajó por Europa. En definitiva, hay más puntos en común, pero estos son, digamos, algunos puntos en común que yo he encontrado rastreando un poco la personalidad de Baroja, la de Delibes y la de Planck. La conclusión que yo sacaría es que yo creo que Plá y Delibes vieron a Baroja, digamos, hay que tener en cuenta que evidentemente Baroja era más mayor que ellos, hay un lapso temporal, Plá era 20 años más joven que Baroja, Delibes era 20 años más joven que Plá, digamos que hay como una línea de sucesión que pasa de Baroja a Plá y de ahí pasa autores como Cela, Delibes y la gente de esa generación. Yo creo que Delibes y Plá se acercaron a Baroja y digamos que sin justificar los defectos conocidos de Baroja porque no idealizan a Baroja, o sea, cuando Plá habla de una forma elogiosa, desmesurada de Baroja y cuando Delibes habla también más comedido de Baroja, lo que están haciendo es reconocer el magisterio de Baroja pero sin salvarle, o sea, por un lado, es verdad que le perdonen sus defectos, por ejemplo, tengo aquí cuando Plá, por ejemplo, Plá siempre distinguió entre el Baroja persona y el personaje. Él dice, Baroja era un hombre educado y sensible poseedor de una vasta cultura europea y dice también, era un hombre lleno de prejuicios caprichosos inexplicables, o sea, que se daba cuenta de que Baroja a veces esos exabrutos de Baroja los tenía en cuenta y dice, pero en otras muchas cosas fue un auténtico liberal, comprensivo y abierto, dice Plá de Baroja, Don Pío Baroja, a quien vi muchas veces en la Peña del Ateneo de Barcelona y en otros lugares, me produjo siempre una curiosa impresión, la de un hombre que, a pesar de ser escritor, tenía el aspecto de un hombre buenísimo. Dice, me parece además que lo era y que lo fue. O sea, Plá habla de Baroja siempre como un hombre bueno, a pesar de que él mismo reconoce que no le trató mucho para dar esos juicios, pero dice, por la impresión que daba, que en eso coincide con mucha gente, la impresión de Baroja de un hombre bueno, tranquilo, con el que se pueda hablar. Luego también, dice Plá, en el caso de Baroja, eso que lee el establishment literario de la época le negó a Baroja, ese reconocimiento, bueno, ustedes saben que Baroja entró en la academia muy tarde, que tuvo muchos problemas, que la gente no aceptaba su forma de escribir, que se le criticaba su estilo y dice Plá, el problema que tiene Baroja, dice, la revolución que produce su visión de España proviene precisamente del hecho de que Baroja ve España con ojos de un hombre europeo normal. Es muy interesante, dice, es que Baroja es un europeo y como Baroja cuando critica a España desde el punto de vista de Europa, eso en España no gusta y provoca un rechazo. Y dice Plá, hay personas que aprecian la obra de Baroja y que no ven aún este aspecto con cierta claridad, ya lo verán más adelante, mejor dicho, eso se verá dentro de unos años absolutamente claro. O sea, que Plá es uno de los que predice el éxito posterior de Baroja que todos conocemos, es un autor de los que más se lee hoy en día, de su generación, el que más se lee yo creo, y Plá dice, lo que se le está negando hoy en día a Baroja se le reconocerá. O sea, es un autor que su obra crecerá cuando él muera como efectivamente yo creo que ha pasado. Y en eso también coincide con De Libes. De Libes dice, quiero desmentir su injusta fama de hombre áspero e insociable. Dice De Libes, la crisis de nuestros días viene a caballo de la ambigüedad y el eufemismo. El mundo necesita voces que llamen al pan pan y al vino vino. Siquiera a esos seres, como le aconteció al Gran Baroja a su paso por la vida, se les tache de amargos e intratables. Siendo así que nadie que haya conocido a Don Pío habrá dejado de ver en él por detrás de sus posibles errores una cordialidad soterrada junto a su creciente e irremediable escepticismo. Y al igual que hizo Pla, De Libes censuró a la gente que criticó a Baroja en vida y vaticinó que con el paso del tiempo la obra de Baroja se iba a agandar. Cuando muere Baroja, a los pocos años de, bueno, unos años después de morir Baroja, hay un libro que le hacen de homenaje en el cual participa De Libes con un texto muy breve y De Libes dice, murió Don Pío Baroja, el huraño Don Pío, el ineducado Don Pío, el feroz Don Pío, el cáustico Don Pío, el terrible Don Pío, a los ojos de los frívolos, los ostentosos, los arteros. Murió Don Pío el antifrívolodon Pío, un hombre grande que pasó por la vida aparentando ser pequeño en una época teatral y temeraria en que son tantos los pequeños y aún los insignificantes que pasan por ellas forzándose en parecer grandes. Y aquí acabo. Muchas gracias. Gracias. Voy a… Con esto de ser tan digital, pues cuando no hay mesas es un poco más complicado porque no traje papel sino que traje el ordenador. Un segundito, si me permiten, y explico un poco. Por supuesto, en primer lugar, agradecer a los organizadores que hayan querido invitarme. Mi ponencia es un poco distinta en el sentido de que aborda un aspecto de la obra de Miguel de Libes. No es radicalmente novedosa, lo que voy a decir, seguramente no diga nada nuevo, incluso se han dicho esta mañana cosas que tienen que ver con esto, están en cierta línea, pero es un intento también de repensarla tal vez desde otros conceptos ligeramente distintos a los que se han aplicado habitualmente que tienen que ver con la idea de Libes como un autor de territorio que ya ha salido, y se ha dicho aquí, es el tema del Congreso, que quizá también alguna de estas reflexiones se podrían aplicar a la obra de Josep Pla, aunque yo no he hecho esa extensión, pero tal vez se podría hacer. Quizá me falta un conocimiento mucho más profundo de la obra de Pla para decirlo. De todas formas, es una ponencia que está llena también, en cierto modo, de dudas, tengo que señalarlo, y de hecho, he cambiado ligeramente el título respecto a lo que aparece en el programa y seguramente cuando aparezca publicada volverá a cambiar el título, porque uno le va dando vueltas y va refinando un poco sus ideas. Ahora se titula Memoria de los lugares, lugares de la memoria sobre la narrativa rural de Miguel de Libes. Es un poco la idea que creo que se ajusta mejor ese título. La idea inicial estaba en el título que aparece en el programa, pero de alguna manera esto es una especie de pequeño refinamiento conceptual que creo que apunta mejor a donde quiero llegar. Es un poco a la parte final de la comunicación. Voy a tratar de ser breve también y de evitar el aligerado en esta presentación, el aligerado todo lo que son citas y este tipo de cosas, un poco dejando esa especie de anclaje textual que es un poco la corroboración a partir de los textos para la publicación en forma de libro. Bien, evidentemente ya se ha dicho aquí que es un lugar común vincular la narrativa de Miguel de Libes con la geografía física y humana en la que transcurró su existencia, de manera que inevitablemente en nombre de Libes está vinculado al de Castilla. Y de cierto modo, pues lo mismo hemos visto, también sucede en el caso de Pla que está identificado con ciertas comarcas y ciertos territorios de Cataluña como es la zona de Lampurdani. De hecho, hay muchísimos trabajos y tampoco me detengo ahora críticos que precisamente se dedican a subrayar desde todos los ángulos posibles la fuerza y la importancia de este vínculo describiendo con detalle las relaciones entre el mundo imaginado en los relatos del autor Valle Soletano y el paisaje físico y humano de una Castilla rural en sus variantes escenarios y circunstancias porque el paisaje evidentemente es Castilla pero son diferentes territorios o zonas de Castilla. No es lo mismo la zona norte que ya en realidad es Santander, Cantabria que la zona de tierra de campos. Bueno, evidentemente precisamente la Universidad de Valladolid se ha inaugurado esta semana un arborito que recoge diferentes digamos plantas en realidad plantas de diferentes zonas de Castilla que aparecen reflejadas en los escritos de Miguel de Les. Por lo tanto, son diferentes áreas de Castilla. Y aunque es cierto que la obra de Delibes no se limita únicamente a la descripción y rescate del mundo campesino y de su entorno rural porque es cierto y es que no hay que olvidarlo tampoco. No podemos simplificar a Delibes. Ya Umbral lo señaló hace muchos años diciendo que el escritor y su rando hizo también la crónica de la pequeña burguesía de provincias y decía Umbral y su obra se desplaza con soltura entre el drama rural y la novela de ciudad. Umbral habla de novelas campesinas, novelas urbanas y es cierto. Pero no es menos cierto que la imagen del autor aparece especial y tenazmente unida a la del campo castellano. A ello contribuye no solamente el peso objetivo que en el conjunto de su obra tienen algunas novelas emblemáticas y el reconocimiento de público y crítica que han alcanzado estos textos, pues El Camino, Las ratas, Vieja historia Castilla y la vieja, La rata del pasado, todas estas novelas que efectivamente están ambientadas en el campo, sino también la constante devoción del autor por la naturaleza, tan visible en los libros dedicados a la caza y en sus artículos periodísticos, y su defensa del mundo campesino y de un entorno rural y natural amenazado por un rápido proceso de modernización económica, actividad de denuncia de esta última que, como bien es sabido, desplegó también con particular vehemencia desde el ámbito del periodismo. Todo esto contribuye un poco a identificar a De Libres con ese territorio. Por eso podría decirse que, aunque no sea de forma exclusiva, a Miguel De Libres le interesó muy especialmente el mundo rural y el entorno natural de su tierra. Como señalé hace ya algunos años, se consolidó así la imagen de un autor embarcado en la tarea de describir con tono elegiaco, pero no idealizador, las realidades más genuinas de un ámbito regional en el que sobreviven a duras penas costumbres y modos de vida en trance de desaparición. De Libres es, por tanto, escritor de territorio y ese territorio desde el que aspira y eso tampoco debe olvidarse a la universalidad es, sin duda, esta Castilla que también conoce. La cultura rural y la problemática social y económica de los pequeños pueblos serán, por tanto, una de las preocupaciones vertebradoras de su narrativa o de una parte significativa de su narrativa. Ahora bien, conviene señalar que si de Libres pudo convertirse en el novelista de Castilla fue porque, a pesar de ser fundamentalmente un hombre de ciudad, no hay que olvidarlo, Miguel de Libres es un hombre de ciudad, evidentemente, interesado por el campo, cazador, visita constantemente el mundo rural, pero es un hombre de ciudad, no es un hombre de campo en el sentido estricto del término, ¿no? Pero se preocupó de conocer de primera mano de experimentar o vivir, podríamos decir, el universo campesino y el entorno natural de su región. No será, pues, un escritor que construya su universo ficcional como una lucubración teórica o una hipótesis, sino que la reinterpretación de la realidad inmediata que traslada a sus novelas parte de su propia experiencia personal. En este sentido, por ejemplo, cabe destacar que con un perfecto conocimiento de la mentalidad campesina, el espacio se estructura en las novelas rurales de Delibes a partir de la experiencia subjetiva de los personajes, algo que, a la vez del camino, de alguna forma, Francesc Montero esta mañana mencionaba, ¿no? La geografía concreta que sirve de escenarios y historias es una geografía compuesta de lugares, y subrayo la palabra lugares, es decir, de espacios humanizados y cargados de valores y sentidos humanizados. El conocido geógrafo norteamericano de origen chino, Yifu Tuan, en un trabajo ya clásico de los años 70 sobre la experiencia espacial que se titula Space and Place, establece una distinción entre ambos conceptos, entre espacio y lugar, que me parece particularmente pertinente para el caso de Delibes. Escribe Tuan, el espacio abierto no tiene caminos recorridos, no tiene signos, no tiene patrones fijos o establecidos de sentido humano. Es como una hoja en blanco sobre la que se puede imponer un sentido. El espacio humanizado y encerrado es el lugar. Eso es lo que está traduciendo del inglés, ¿no? Y añade, comparado con el espacio, el lugar es un centro calmado, sosegado de valores establecidos. Y también añade, el espacio se transforma en lugar en el momento en que adquiere definición y sentido. Así, mientras que el primero, el espacio, es un concepto abstracto, el segundo, el lugar, es un concepto que arrastra inevitablemente una dimensión experiencial o vivencial, bien sea individual o colectiva. A eso se refiere, por ejemplo, también el mismo geógrafo cuando afirma que cuando el espacio se convierte en algo, se siente como algo completamente familiar, se ha convertido ya en un lugar. El lugar sería, entonces, un espacio vivido que adquiere sentido para el individuo y en función del individuo y la comunidad que ocupa el territorio. Es un espacio reconfigurado, un espacio físico, evidentemente, reconfigurado a través de un sistema de valores y tamizado por la experiencia. La geografía, que en principio es un ejercicio intelectual de descripción racional y lógica a partir de una serie de tipologías consensuadas, eso es la geografía, pero la experiencia del espacio se estructura para el ser humano a partir de los lugares y de las vivencias vinculadas a esos lugares y esto tiene sentido para quienes habitan en un determinado territorio. Esto es algo que creo yo, el escritor supo percibir en la realidad de su conocimiento del mundo rural y trasladar, creo de una forma magistral, a sus novelas. La forma de nombrar los diferentes lugares con precisión y minucia comunica la impresión de que sus habitantes habitan en un universo físico de sentido, en un universo de lugares. Las pequeñas cosas tienen nombre y ese nombre remite además muchas veces a pequeñas historias y a sucesos y personajes que forman parte o han formado parte de la vida comunitaria. La realidad externa y el mundo físico es entonces percibido desde una mirada humana que le otorga espesor y densidad semántica. Son muchísimos los ejemplos de cómo nombra efectivamente el espacio Miguel de Libes, no me voy a tener en ellos pero están en todas estas novelas, quizá un poco por recordarlos visualmente, si alguien tiene esa imagen imagino que sea almacenada en su memoria, basta recordar el mapa con el que se abren las ratas de de Libes. Es un mapa muy particular donde está ese territorio, el territorio del Nini, los personajes del cuento y donde aparecen una serie de hitos o lugares, digamos, espacios marcados sobre ese mapa que son muy significativos porque en ellos Miguel de Libes dibuja el pueblo y el territorio colindante pero no se trata de una descripción objetiva y escéptica hecha desde fuera porque en la cuidada de esa selección de hitos nombrados aparece donantero aparece el nombre de una serie de nombres se traslucen directamente toda una red de significados emociones o sentimientos consolidados en el tiempo y también diríamos incluso de valores. Es el espacio estructurado desde la mirada de los habitantes del pueblo y solo para ellos posee un sentido pleno. Por eso no hace falta más en ese mapa no hace falta señalar más que aquello que atañe perdón a los afanes cotidianos de los personajes y que les permite orientarse en su mundo. Y hay que destacar también aunque yo regresaré un poquito más adelante que al tratarse de sentidos o significados compartidos y comunitarios el lugar incorpora también por necesidad una vertiente o una dimensión temporal. No surge de un encuentro puntual sino que es la cristalización de una experiencia continuada en el tiempo y asumida por el conjunto de la comunidad. Podríamos decir entonces que el lugar es por necesidad tradición. Por otra parte el concepto de lugar también hay que decir que es difuso en su alcance y no se limita a un determinado radioespacial. Tan lugar es un cerro o un determinado accidente geográfico como el conjunto del entorno físico en el que habita una comunidad y que al ser estructurado a través de la palabra y el relato adquiere sentido para esa comunidad. Y con esto nos acercamos a otra de las características de la narrativa rural de Delibes que está creo yo igualmente muy vinculada a su experiencia personal y luego verán ustedes la conexión. Porque si en sus novelas el autor es capaz de describir con precisión casi etnográfica oficios, profesiones, costumbres o tradiciones y recoger usos lingüísticos de un mundo en trance de desaparición es porque los ha conocido de primera mano y ha sabido escuchar con atención lo que los hombres del campo le han contado. Es la capacidad de prestar atención, de atender a lo que los otros nos dicen. Y hay varios momentos en los que Delibes se refiere a esto. Dice que él ha aprendido algo cuando lo ha escuchado a una persona en Villafuerte de Esgueva o donde sea ese tipo de cosas. Este es un aspecto me parece particularmente destacable porque es precisamente ese ejercicio de escucha el que le permitirá Delibes en un complejo juego polifónico dar voz al amplísimo conjunto de personajes que protagonizan o que protagonizan sus novelas. Es a partir de estos relatos particulares esa polifonía de voces de historias como podemos reconstruir imaginativamente la existencia de una comunidad a lo largo de un lapso de tiempo relativamente impreciso. Y es que lo tradicional se caracteriza entre otras cosas por una densidad o un grosor temporal sin precisiones concretas sin grandes fechas. Las novelas de Delibes yo creo que todas pero por supuesto también las del campo y especialmente desde el campo son un denso trezado de historias que parecen reproducir en su riqueza y complejidad la propia dinámica de la experiencia campesina. Su atención a lo que los otros tienen que contar y su respeto pleno por la palabra ajena otorgan así singularidad a su obra. Delibes es antes que nada y ya se ha dicho varias veces en muchos textos un contador de historias pero lo es sin duda porque fue capaz de percibir quizás sin racionalizarlo siquiera que ese entramado de palabras constituye en última instancia la realidad propia y característica del mundo campesino su seña de identidad por decirlo así. su riqueza no siempre apreciada desde la mirada urbanita consiste precisamente en esto en su obra en la obra del escritor británico que falleció este año John Berger una obra de los años 70 se titula Puerca Tierra este autor británico apuntaba precisamente a esa trama verbal a esa trama narrativa si queremos como el elemento diferencial entre la vida del hombre de campo y la del hombre de ciudad y voy a citar dos fragmentos de esta obra de John Berger en un momento dado describe lo que hace diferente la vida de un pueblo es que este es también un retrato vivo de sí mismo y aparece subrayado un retrato vivo de sí mismo y continúa un retrato comunal en cuanto que todos son retratados y retratistas al igual que las tallas de los capiteles románicos existe una identidad de espíritu entre lo que se muestra y el modo de mostrarlo como si los esculpidos y los escultores fueran las mismas personas pero sin embargo el retrato que cada pueblo hace de sí mismo no está construido con piedras sino con palabras habladas y recordadas con opiniones historias relatos de textos presenciales leyendas comentarios y rumores y es un retrato continuo nunca se deja de trabajar en él este retrato colectivo que efectivamente es un texto plural y abierto siempre en proceso de construcción y es la especie de resultado de una conversación perpetua podríamos decir sirve sobre todo para que los habitantes de los pueblos según Berger se definan a sí mismos individual y colectivamente y cito ya la última cita de Berger hasta hace relativamente poco tiempo escribe a él los únicos materiales de los que disponía un pueblo y sus habitantes para definirse a sí mismos eran sus propias palabras habladas el retrato que el pueblo hacía de sí mismo aparte de los logros físicos fruto del trabajo de cada uno era lo único que reflejaba el sentido de su existencia sin ese autorretrato y el cotilleo que es la materia bruta del mismo esto dice Berger el pueblo se hubiera visto obligado a dudar de su propia existencia todas las historias y todos los comentarios que ya desencadenan que no hacen sino probar que tales historias han sido presenciadas y aquí por cierto esto tiene que ver con la idea de narrador de Benjamin pero bueno contribuyen al retrato y confirman la existencia del pueblo la trama de relatos y de historias alza una malla de sentidos que se superpone al medio físico y construye sobre el territorio un lugar habitable no es casual por lo tanto que el camino viejas historias de Castilla la vieja las ratas y tantos otros textos memorables se construyan precisamente como una sucesión de historias que en su conjunto dibujan o definen a una comunidad estas historias se comparten se transmiten y se heredan y ese espacio comunitario esa trama experiencial a la que se incorpora necesariamente el paisaje y la realidad física del territorio es la que Delibes aspira a reflejar en sus relatos y lo hace con el fin de rescatar y salvar del olvido una experiencia una sabiduría y una forma de vida amenazadas por el progreso y que los años en los que escritor publica sus novelas estaba ya en franco retroceso luchar contra el olvido es por lo tanto el objetivo que se plantea Delibes y por eso el asunto de la memoria es central también en sus novelas rurales a través de esta trama de historias ya que se concibe como un mecanismo de continuidad y como constituyente fundamental de la experiencia campesina no es estrictamente un saber porque se presenta más bien como forma de experiencias dicho de otra manera la experiencia viene conformada por un conocimiento heredado y compartido ancestral que es fuente de sentido para el presente y el vehículo de esa experiencia es necesariamente la palabra que se despliega en historias y relatos son ellas las palabras podríamos decir las que recuerdan por nosotros y las que hablan y obran en nosotros el pasado que solo lo es porque nos antecede en realidad sigue vivo puesto que es tradición sería así parte de los mecanismos de la memoria real de la que habla Pierre Nora esa memoria que es social e inviolable ejemplificada en las llamadas sociedades arcaicas o primitivas y que constituye su secreto a ese secreto creo yo es al que apunta en sus novelas rurales Miguel de Libes a esa memoria no autoconsciente dominante o ni potente sigo citando a Pierre Nora relativista una memoria sin pasado que reinventa sin cesar la tradición vinculando la historia de sus ancestros al tiempo indiferenciado incluso de los orígenes de los héroes y del mito una memoria en definitiva que se enraiza en lo concreto en los espacios en los gestos en las imágenes y en los objetos y que como memoria verdadera se refugia en los hábitos en las habilidades que se transmiten por tradiciones mudas en el autoconocimiento del propio cuerpo en los reflejos automáticos y en la memoria arraigada y también por supuesto en la palabra que da cuenta de esas memorias ya voy terminando desde esta son dos ideas en realidad desde esta perspectiva las novelas rurales de Delibes son como he señalado más arriba un homenaje a una cultura en trance de desaparición a unas formas de experiencia que dependían muy directamente de la memoria viva hecha palabra y por eso se ofrecen en el artificio de la ficción como una prolongada memoria de los lugares y de los seres que los poblaron esas son sus novelas en mi opinión pero al mismo tiempo y aquí juego con una especie de paradoja son el producto de una época en la que la memoria tradicional está perdiendo su prestigio y ha desaparecido casi por completo y las que nos sentimos obligados por lo tanto para contrarrestar la elección del tiempo a coleccionar constantemente restos testimonios documentos imágenes discursos cualquier signo visible de lo que ha sido como si este dosier sigo citando en hora proliferante fuera a ser utilizado como prueba para quien sabe que tribunal de la historia por eso quizá estas novelas cuyo contenido es la memoria de los lugares a la vez podríamos proponerlas y leerlas como lugares de la memoria es decir como artificios semióticos que concitan la memoria personal y colectiva y que rescatan en parte aquello que el tiempo arrastra en su avance inesorable nada más muchas gracias agradezco igualmente a los organizadores que hayan tenido la cortesía de invitarme a esta jornada tan interesante donde se pone en relación la obra las obras de Playa y de Libes bueno yo soy historiador cultural y eso quiere decir que no soy historiador de la literatura y que me acerco a la cultura por tanto desde la perspectiva de la investigación histórica buscando los artefactos materiales que nos deja el pasado pues eso restos de un pasado que hay que reconstruir y sobre todo que hay que poner en contexto adecuado los artefactos materiales los libros por ejemplo son en efecto productos que han tenido una historia y que pueden ser observados analizados estudiados y nos dirán mucho muchísimo nos pueden decir mucho muchísimo a propósito de la sociedad de su tiempo de los autores y ahora veremos la figura también del autor y lo que esto entraña y significa esta mañana se ha mencionado aquí la microhistoria al menos en un par de ocasiones y creo que efectivamente está muy bien traída la microhistoria incluso el vago la vaga alusión a carlo ginsburg y al queso y los gusanos porque en efecto digamos ese ejemplo que podía representar carlo ginsburg con el queso y los gusanos nos puede servir para ver que la investigación sobre lo pequeño la investigación de lo aparentemente pequeño nos puede arrojar mucha luz a propósito del mundo del entorno del territorio pero también de aquello que rebasa los límites del territorio en 1969 aparece un texto un breve ensayo polémico como la mayor parte de los suyos de Miché Foucault se titula ¿Qué es un autor? es un texto digamos incómodo en la medida en que pone en tela de juicio y en discusión en un contexto cultural francés muy adecuado pone en tela de juicio y discusión pues la figura canónica indiscutible del autor ¿el autor qué es? bueno pues evidentemente aquel que produce una obra aquel que escribe y que por tanto es reconocido aquel que tiene un público y por tanto aquel que también tiene un campo en el que se mueve admitido que eso pueda ser así y de hecho es así Foucault decía esta categoría es una categoría histórica es decir no pensemos que los autores han escrito y han sido reconocidos así desde siempre hubo un tiempo en que no se firmaban las obras completas más aún en ese texto polémico Foucault se pregunta vamos a ver todos queremos saber qué son las obras completas todos y sobre todo los editores saben lo que son las obras completas ¿qué va a las obras completas? y estoy pensando obviamente en Pla y en Delibes ¿qué va a las obras completas? a las obras completas van justamente los textos que los propios autores han reconocido como tales como los válidos de su propia tradición obra de su propia producción e irán también si la obra completa continúa después de la muerte del autor irán también aquellos otros textos que aparezcan entre su legado pensemos por ejemplo en Fernando Pessoa y su vaúl algo inagotable bien se pregunta Foucault y si entre el legado del autor nos encontramos una nota de la bandería en donde en el dorso hay un aforismo ¿lo incluimos o no lo incluimos en las obras completas? esa anécdota o esa pequeña curiosidad nos pone digamos sobre aviso sobre también la discusión que la noción misma de obra completa debe tener porque puede ser efectivamente la obra completa una obra en progreso un work in progreso pero puede ser también digamos una manera de delimitar una producción que no se reduce a las obras canónicas y esenciales de los autores o de los autores en este caso que estamos mencionando y tratando ¿de qué me ocupo yo en la ponencia que aparecerá en el libro? me ocupo de dos textos que aparentemente pertenecen al mismo género por un lado el cuaderno gris por otro lado un año de mi vida es decir son dos textos que pertenecerían por tanto a lo que llamaríamos el dietario el diario textos en donde el autor digamos observa durante un periodo de tiempo determinado y escribe entradas en donde registra pues precisamente las observaciones reflexiones pensamientos decía en un determinado momento de su diario John Stuart Mill algo verdaderamente sorprendente decía escribo este diario como un experimento con la intención de que al menos al día alumbre un pensamiento y ese pensamiento figure anotado y debidamente registrado bien él llega a decir ojalá al menos una vez al mes acabe finalmente registrado un pensamiento y no uno al día pero en todo caso en los dietarios en los diarios en este género efectivamente no funciona solo para registrar pensamientos sino como decía antes para introducir observaciones apreciaciones valoraciones acerca de lo que rodea a los autores y por tanto acerca de lo que considera relevante inscribir y eso me hace pensar en la propia tradición de los dietarios pensemos por ejemplo que el diario tiene múltiples formas y podemos muy claramente pensar en los libros de cuentas y podemos pensar muy claramente también en las bitácoras o los diarios de abordo pero podemos pensar también en los diarios de viaje es decir yo tuve la oportunidad por ejemplo hace unos años con mi compañero Anaclet Pons de estudiar el libro el diario de viajes de un burgués valenciano que emprendía todo tipo de periplos por Europa a lo largo del siglo XIX y donde él como varón de su tiempo a la altura de entre 1844 y 1895 iba registrando todo lo que veía por Europa y todo lo que le sorprendía hablaba de la intimidad de su intimidad nada como máximo decía hoy he cumplido 14 años bueno esa era la mayor intimidad que se permitía ahora era un gran observador y era por tanto un cronista de lo que iba viendo y entre otras cosas pudo sorprenderse agradablemente de que el tren se introducía bajo tierra en Londres un prodigio verdaderamente admirable bien pensemos que ese tipo de diario no tiene nada de intimidad que es pura crónica efectivamente en donde el observador no está implicado ahora bien pensemos en otro modelo de diario pensemos por ejemplo en los famosos diarios de Samuel Pips que se escriben en el siglo XVII y que se escriben cifrados y que serán descifrados en pleno siglo XIX llegando a nuestros días ¿qué escribe Samuel Pips en esos diarios? escribe efectivamente lo que le pasa parte de lo que le pasa parte de lo que piensa parte de lo que desea parte de lo que teme y a la vez escribe escribe básicamente sobre su intimidad más más recóndita incluso sobre pensamientos y sentimientos auténticamente psicalípticos es decir cuando se publicó efectivamente traducido y descifrado provocó un enorme escándalo porque aquello digamos no era correcto y no era digamos noble o aceptable en quien era un alto funcionario del gobierno británico hay algo de todo esto en el cuadern gris y en un año de mi vida por supuesto ambos libros son primero textos en producción es decir textos que tienen otra materialidad y eso hay que considerarlo es decir primero aparecen como cuadernos se van elaborando como cuadernos o se van escribiendo como cuartillas es decir son textos que registran efectivamente entradas a propósito de lo que un joven de 21 años vive en 1918 o 1919 en el caso de Joseph Pla y una persona que cumple 50 años y que se ve ya como en la vencida de la edad que es Miguel de Libes y que escribirá en cuartillas que mandará al diario al semanario destino para que eso lo lean los lectores previamente y dado el éxito aparecerá finalmente como libro ¿qué es lo que encontramos en ambos? aparentemente pertenecen al mismo género aparentemente pertenecen al mismo tipo de tradición literaria si nos fijamos bien y yo creo que hay expertos en la sala que nos lo pueden corroborar si nos fijamos bien en el fondo poco tienen que ver entre sí aunque al final cerremos el círculo y veamos que efectivamente hay vínculos entre estas dos producciones en el caso de Pla como es bien sabido el cuaderno Gris que se publica en 1966 lejos de ser un diario juvenil es efectivamente un diario juvenil reelaborado reconstruido y por supuesto realimentado a lo largo de distintas épocas es decir cuando Josep Berges lo publica lo edita es ya un texto que ha sufrido unas transformaciones que hacen que no sea un diario directamente que refleje directamente lo que fue lo que pensó lo que sintió y lo que anotó aquel joven de 21 años pero eso lo hace menos histórico o menos documental en absoluto podemos rastrear podemos examinar podemos mirar con el microscopio como haría un microhistoriador por decirlo así de qué manera se han ido adosando sedimentos a la obra y de qué manera ha ido transformándose la obra es decir es una obra que lejos de haberse digamos publicado como libro y ese es el resultado efectivamente ha sido parte de la vida del autor y es más podríamos decir que es la gran obra del autor y no digo con esto por supuesto nada nuevo la gran obra del autor porque es donde se configura como autor y personaje como personaje central de toda su producción literaria lo cual no desmerece las otras obras de Pla pero sí que lo recrea y lo afirma en este caso en un sentido que exageradamente podríamos decir que es próximo al que pudiera hacer Marcel Proust con otro género diferente bien diferente ¿qué ocurre con un año de mi vida de Miguel de Libes? en principio es un registro fiel en principio es una anotación rigurosa de episodios observaciones hechos conocimientos sentimientos excursiones en fin viajes que él va haciendo a lo largo de 1970 a 71 formaría parte de la microhistoria formaría parte de lo particular y sin embargo se le quiere dar una dimensión pública cosa a la que él tiene cierto preparo pero en cualquier caso son elementos de su vida privada de su vida particular de su vida familiar ¿para qué sirve? ¿para qué no sirve? por supuesto de entrada nos serviría para conocer mejor al autor nos serviría para conocer mejor a ese escritor ya consagrado que es un escritor de éxito y que es sobre todo y principalmente un novelista pero atención un año de mi vida es también la creación de un personaje es también la reelaboración de un personaje es un yo que se expresa que se enuncia y que por tanto se pone en relación con los personajes que van apareciendo en esas páginas o u originariamente en las cuartillas es decir es alguien que se pronuncia es alguien que por tanto enjuicia lo característico por tanto de una obra o de otra obra es que el yo enunciador efectivamente está implicado por supuesto no puede distanciarse puede adoptar cierta fórmula de distancia pero en cualquier caso está implicado y eso significa que forma parte de la historia que se está contando y más allá de la creación de sí mismo del yo como personaje dentro de la obra está reelaborando el entorno el territorio pero también el mundo que lo rodea es decir si un estudiante de historia pongamos por caso leyera cosa que yo recomiendo a mis alumnos leyera el cuaderno gris o leyera un año de medida ¿qué es lo primero que le pediría? lee la obra lee las obras sin tener en cuenta en principio quiénes son los autores y lo que han escrito intenta descubrir al autor precisamente en esta obra solo en esta obra sea grande o pequeña sea circunstancial o sea esencial en la producción de las obras completas léelo ¿y qué vas a encontrar? te vas a encontrar primero y principal que pertenece efectivamente a una tradición que pertenece a un género y por tanto habrá que averiguar las condiciones de producción del género es decir ¿cuál es el tenor característico con que se escriben los dietarios? por supuesto le guiaría y le diría a partir de ahí piensa que en un diario hay sobre todo y en primer lugar un pacto autobiográfico como diría Philippe Lejean hay un pacto de verdad y por tanto lo que hay es un reconocimiento de una realidad que se va a transcribir pero atención el observador está en un punto del espacio y el observador además relabora sus propios pensamientos es decir puede dejar un pensamiento puede dejar huella de sí puede dejar digamos anotación de cuál es el vínculo que tiene con su mundo y con otros personajes pero no olvidemos no dejemos de le diría a este hipotético alumno no olvidemos que en cualquier caso lo que tú estás leyendo no es la anotación original manuscrita pongamos sino aquello que después se convirtió finalmente en libro es decir piensa en el contexto de recepción de la obra piensa qué significa que aparezca el cuadern Grins en 1966 piensa qué significa que aparezca en 1972 el libro un día un año de mi vida y eso ¿qué te va a permitir? te va a permitir partiendo de algo bien pequeño o aparentemente pequeño lanzar el foco arrojar luz sobre qué cosa sobre autores que se van produciendo sobre escritores que se han ido elaborando y que seguirán trabajando y por tanto podremos ver que esos textos autobiográficos más o menos autobiográficos que esos textos que tienen algo de ficción y que entrañan inevitablemente un punto de vista esos textos son pueden tomarse también como un experimento es decir ahí se dejan huellas a propósito de ensayos posibles de historias posibles de reelaboraciones posteriores que en cualquier caso tendrán o no materialización pero que son principalmente un artificio es decir se esté reelaborando el yo que escribe o no se esté reelaborando se sea fiel o más o menos fiel a la realidad o se sea infiel a la realidad en cualquier caso estamos ante obras literarias y por tanto hay siempre un elemento de ficción y por tanto hay siempre un elemento digamos de realidad transformada bueno esto puede parecer una trivialidad pero desde luego para un estudiante no lo es el que digamos pueda acercarse a los géneros desde esta perspectiva y por tanto que pueda ir anotando descubriendo y por tanto informándose y documentándose de todo aquello que da y proporciona un dietario le dará pistas acerca de lo que es un documento la palabra documento procede y con esto a cabo procede del latín esto es archiconocido procede del latín documentum que a su vez procede del verbo del verbo docere enseñar es decir un documento nos enseña algo que no está por tanto en este caso estos documentos aparentemente fieles cercanos a la realidad nos enseñan algo que no está y por tanto son claramente una reconstrucción y la información que nos proporcionen ha de ser sometida a todo tipo de filtros y sobre todo y primero al filtro del goce estético muchas gracias Gracias a los organizadores por invitarme y gracias a ustedes por tener la paciencia de escucharnos si por mi fuera creo que me gustaría estar reflexionando sobre por qué Josep Vergés hizo lo que hizo con la edición de las cartas porque tengo una hipótesis de por qué se publican íntegras las de Delibes Vergés que es que yo creo que era una relación limpia y eso no significa que la otra fuera una relación sucia pero no era tan limpia eso podría no sé si lo explicaría y bueno la relación familiar que se establece entre las familias y Delibes y Vergés y no con Pla a mí la figura de Vergés que está entre medio de estos dos hombres me fascina irá saliendo en los papeles que he escrito que son una investigación no de lo pequeño sino prácticamente de lo microscópico y que no protagoniza o que protagoniza otro personaje que no es ni Plan ni Delibes sino que es mi abuelo y que ahora veremos como cuelo el ADN en esta historia incluso la agencia de prensa Cifra se vio obligada a emitir un comunicado aquellos hechos meteorológicos pero con consecuencias religiosas eran de veras excepcionales y cito el comunicado desde la madrugada del jueves santo llueve incesantemente y con gran intensidad es la primera vez que en el transcurso de cientos de años el tiempo siempre propicio para el mayor esplendor de los desfiles procesionales ha obligado a que éste tenga que suspenderse y aplazarse fin de la cita las procesiones del jueves y el viernes santo efectivamente se habían suspendido en Valladolid por culpa de las lluvias para el grupo de barceloneses que visitaban la ciudad castellana debió ser una decepción asistir a la procesión era una de las actividades más esperadas para aquellos turistas que hacía cuatro días recorrían en autocar el centro de España los puntos principales de su escapada eran Logroño Burgos Valladolid Alama de Aragón el monasterio de Piedra y Zaragoza a última hora a petición de los viajeros a la lista también se añadió Salamanca el viaje había empezado pasadas las nueve y media de la noche del 14 de abril de 1952 aquella aventura la padrinaba destino y la organizaba un colaborador poco conocido del semanario Manuel Amat mi abuelo aunque nunca formó parte de los sucesivos núcleos duros que orientaron la revista durante su larga historia Manuel Amat casi siempre estuvo allí es probable que su maestro y amigo Valentín Castanche dibujante y pionero del humorismo deportivo le introdujese en la órbita de la publicación cuando empezó su segunda etapa ya en Barcelona pocas semanas después del fin de la guerra civil por entonces a mediados de la guerra civil destino se había constituido también ya en editorial para mi abuelo la historia se repetía a mediados de la década de los 20 ya había sido Castanche quien le había abierto las puertas del mundo del periodismo gracias a él se había estrenado en el Chut cuando era casi un adolescente el Chut era una revista deportiva catalana al poco no tardó en simultanear dicha colaboración con otras en tribunas de mayor prestigio del catalanismo cultural como Josep Palau o Sebastián Gasc para citar dos amigos suyos colegas del Ateneu también articulistas sobre temas culturales en destino desde muy pronto el nombre de Amat fue habitual en el semanario Mirador allí escribió sobre cine viajes o costumbres populares en una revista tan cosmopolita como lo era Mirador sus artículos diría que servían como un contrapunto de educación y civilidad en tono menor que vinculaba su lector culto el lector culto de la revista con ciertas tradiciones que daban identidad mostrando pueblos y capitales comarcales vivía en la edad de plata en catalán y con moderación su biblioteca en la que creo acumulaba bastantes más libros de los que leía era bastante representativa de los hábitos de lectura de un pequeño burgués culto de su tiempo y de su ciudad estaban Chesterton Gómez de la Serna y Trabal había muchos libros de viñetas humorísticas francesas Azorín y sobre todo estaba Josep Pla seguramente el prosista que más leyó y que más admiró serio en casa y expansivo en las tertulias en destino estaba cómodo cuando mi abuela protestaba por lo poco que le pagaban por sus artículos mi abuelo le contestaba que mucha gente estaría dispuesta a pagar por escribir en la revista de Josep Vergés Vergés le tuvo cierta confianza y le sumó a otra de sus empresas periodísticas que tantos vasos comunicantes tenía establecidos con destino en 1948 Vergés compró vida deportiva sumó la firma de Amat a una nómina de colaboradores de la que también formaban parte entre otros Castanj Manuel del Arco o el fotógrafo Ramón Dimas los tres escribían o colaboraban en las dos revistas desde finales de la década de los 40 cuando un equipo catalán de fútbol jugaba en el José Zorrilla vida deportiva contaba con un corresponsal estable en la ciudad era Miguel de Ligues lo era desde mediados del 49 le decía en carta a Vergés llevo ya bastantes años para sentirme libre de esa pasión que enturbia la serenidad del primerizo en cualquier actividad es decir haría una crónica objetiva de los partidos de fútbol por cada colaboración de Ligues cobraría 150 pesetas la entrada de Ligues en la comunidad de destino es de sobra conocida el 21 de octubre del 47 mandó el original de la sombra del Cipresés alargada para concurrir al Nadal la novela ganó la tercera convocatoria de un premio cuyo prestigio era indiscutido desde que se estrenó con ese desnudo buceo en la primera madurez que fue nada de Cramen Laforet al poco de versele concedió el galardón a Delibes el hombre de destino en Madrid el crítico y traductor Rafael Bácez Zamora viejó Valladolid para discutir el manuscrito con su autor la primera edición del libro debió imprimirse a principios de abril del 48 al cabo de dos años y medio destino publicaba El Camino esa novela de un realismo humanísimo daba forma a otra experiencia vital fundamental el paso de la infancia a la primera juventud Andrea de nada era tan honda como auténtico lo era el sentir de Daniel el Mochuelo era un mundo moral ajeno a lo instintivo que asola el truculento imaginario moral de Camino José Cela desde entonces desde la publicación del Camino la narrativa de Delibes constituyó un elemento fundamental creo de la comunidad cultural a la que iba dando forma tanto la revista como el catálogo de publicaciones de la editorial la correspondencia cruzada entre el escritor y el editor lo pone de manifiesto esa comunidad la integraban diversas redes más o menos cercanas a su núcleo rector en ese núcleo y durante años estuvieron el gran empresario de prensa periódica que fue Vergés y también el poeta Joan Teixidó que más bien en silencio ejercía el director literario de la editorial desde ese núcleo central Ignacio Agustí irradió con la misma intensidad durante la primera mitad de los 40 empezó Agustí como director nominal de la publicación pero en especial influyó en la rehabilitación del imaginario con el bestseller que fue Mariona Rebull impreso por la misma empresa una ficción histórica de matriz y moral burguesa y conservadora a través de la cual el lector podía redescubrirse como integrante de una sociedad que el discurso autoritario de la victoria franquista había invisibilizado esa sociedad que sin dejar de ser franquista se afirmaba más bien como urbana e industriosa y se idealizaba como integrante en un futuro de la nueva Europa en construcción y así sobrevivía a la miseria moral y material del tiempo con cierta esperanza de progreso no era una cuestión de militancia ideológica cuya expresión no hubiese sido sincera ni tampoco era posible no era una cuestión digamos de democracia tiene que ver con la musculación del momento demócrata cristiano socialdemócrata de la Europa de posguerra se trataba creo de ir nutriendo un discurso público que sintonizase al lector que se creía integrante de esa comunidad cultural con las palpitaciones del tiempo que se respiraban en aquella gris cuaresma que era la Europa occidental de los primeros años de la posguerra mundial que fueron también los de la guerra fría ¿cómo se creaba aquella comunidad y aquel discurso? ejemplos prácticos haciendo que la revista fuese una plataforma de difusión de la ética y la ética del neorealismo italiano destino incluso organizó alguna sesión de cineforum para proyectar películas de Vittorio de Sica haciendo una determinada política de traducciones en 1947 el material con el apoyo propagandístico de la revista publicaba la traducción española de la novela antistalinista El cero y el infinito de Artur Kessler menos explícito pero igual de efectivo podía ser dar voz a una determinada rememoración del pasado suficiente fue muy evidente en el tratamiento que la revista hizo de la muerte de Francesc Cambó vale también por las biografías que Josep Pla publicó en la editorial de la revista y también por los artículos memorialísticos que Josep María Sagarra fue colocando en su sección antepalco igualmente por muchos de los de Joan Estelric ese mundo de ayer liberal y conservador pervivía sin ideología en las páginas del semanario la comunidad de destino más allá de los hombres que la hacían materialmente posible los colaboradores de la revista los autores de la editorial se expandía entre los suscriptores las gentes que llevaban la revista bajo el brazo compraban los libros de Pla referente al perpetuo de la revista a través del calendario sin fechas algunas de esas gentes que se sentían parte de dicha comunidad reforzaban los lazos con ella apuntándose a los viajes que organizaba la revista no sé cuándo surgió esa iniciativa el encargado de su logística y al mismo tiempo guía turístico era Manuel Amat era costumbre que una de las noches del viaje se hiciese un sorteo de libros naturalmente libros publicados por destino las semanas antes del 52 la revista patrocinó ese viaje por Castilla paró en Valladolid aguantaron las lluvias torrenciales y del Ives en el hotel dedicó ejemplares de la sombra del ciprés es alargada algunas notas impresionistas sobre sus viajes Amat las escribía luego en una sección específica de su revista denominada Carnet de Ruta lo hizo también así tras el viaje por Castilla y el cito si lluvia se cruzó en el camino no faltaron tampoco emociones gratísimas a lo largo de ese kilometrajear por tierras castellanas pasó por nuestro lado dejándolo meglancólicamente atrás todo el reparto de personajes que informaba la vida quieta y sencilla de las viejas provincias con sus pastores de romance sus borricos la gitanería con los carros de color caramelo de menta y de limón la mujer burgalesa curvada sobre la tierra los soportales carcomidos de las plazas y el vuelo lenta flecha con plumas de las cigüeñas que anidan en lo alto de los campanarios antiguos el tono diría que fino distendido bienhumorado era el mismo de los años de mirador cuando descubría el tipismo sin énfasis una cierta manera de autenticidad que se complementaba en ambas revistas con lo urbano en el norte de castilla se incluyó un breve dando noticia de la estancia de los catalanes en la ciudad el recorte lo adjuntó del Ives en una carta que envió a Bregés en la carta le hablaba de mi abuelo me ha resultado extremadamente simpático la simpatía debió ser recíproca al cabo de medio año Manuel Amat saludaba en público a Miguel del Ives en el primer artículo de una serie que publicaría en Vida Deportiva del Ives leyó el cariño que le mandaba a mi abuelo y le dio las gracias a través de Bregés agradezca a Amat en mi nombre la alusión que me hace en Vida Deportiva esa revista formalmente tan parecida a Destino y que compartía formato propiedad y colaboradores era una variante del mismo proyecto periodístico le decía en otra carta de Libes a Bregés creo que ninguna de sus dos revistas cada una de su terreno tiene hoy rival en España una y otra Destino y Vida Deportiva dirigida a públicos distintos reforzaba esa misma comunidad a la que antes me refería al poco de iniciarse la temporada futbolística 52-53 Manuel Amat publicó en Vida Deportiva una serie de cuatro artículos sobre un viaje que había hecho a Suiza diría que el motivo principal de su viaje era asistir al encuentro entre la selección local y la húngara una selección mítica de la historia del fútbol era la de Puskas y Coxis que acababa de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Amat era el único corresponsal de prensa española que estuvo allí el primer artículo de la serie lo tituló El fútbol del telón de acero visto entre bastidores y lo subtituló Consamitier en Berna el artículo tenía tres partes en la primera dedicada a comentar el partido Amat relataba su encuentro con el delegado de prensa húngaro le cito el hombre el delegado me estrechó la mano y al conocer mi punto de origen quedó sumido en un silencio sepulcral fin de cita tras ese silencio se escondía un nombre Kubala Laszlo en húngaro Ladislao en eslovaco Ladislaz en eslovaco o Ladislao en español Kubala hacía tres años y medio que el futbolista se había escapado clandestinamente de su país de nacimiento Hungría cuando se convirtió en estado comunista desde 1950 Kubala era jugador del FC Barcelona la peripecia de Kubala era un episodio más en realidad de la Guerra Fría la segunda parte del artículo contaba la rueda de prensa organizada en Berna por la Federación Húngara un delegado de Hungría invitó a los existentes a formular preguntas a propósito de la vida deportiva en su país natal sin conseguir ni una sola consulta cosa que los del telón de acero pareció extrañarles muchísimo y así cayó el telón de acero de esta conferencia de prensa la tercera parte del artículo reproducía una conversación entre José Samitier por entonces algo parecido al director técnico del Barça y el periodista ¿qué puedo decir del asunto Kubala? preguntaba Matt límite ese decir que no puedo adelantarle nada respondía el veterano goleador y principal responsable del fichaje de aquel jugador que estaba empequeñeciendo el campo de las Corts el asunto Kubala eran los insistentes rumores sobre su posible fichaje por un club italiano el principal interés informativo de los artículos de Matt era aportar información sobre esa controversia pero en la serie colaba muestras diversas de un estilo que me recuerda al de su compañero de generación Carla Santís otro periodista de Mirador que luego pasó a destino a Matt saca punta visual a detalles en aparencias relevantes juguetea con el lenguaje y atrapa diálogos con una cierta ironía al acompañar a Samitira la estación de tren por ejemplo reconstruye así la escena la escena siguiente le cito el tren acaba de llegar ayudé yo Manuel a Matt a entregarle a Samitier su equipaje y un paquete extraño envuelto en papel de periódico y sin cordel paquete que se rompía por los cuatro costados dejando al descubierto unas hormas de madera ¿sabes de quién son? me lo imagino de Kubala exacto era para intentar hacerlas llegar a Budapest al objeto de que un zapatero amigo le hiciese un par de borceguíes para jugar al fútbol pero las concesiones no llegaron a un clima de correspondencia como para que alguno de los expedicionarios húngaros se responsabilizara del encargo y Samitier tuvo que marchar con las hormas a otra parte que también con eso de las hormas es necesario ir con pies de plomo fin de la cita la serie suiza se publicó entre finales de septiembre del 52 y mediados de octubre y durante ese periodo otra noticia relacionada con Kubala dejó a los barcelonistas con el corazón se decía que padecía una enfermedad pulmonar grave pero tal vez eso fuese una timaña porque lo cierto es que se multiplicaban los rumores sobre si aquel retiro momentáneo de los campos de fútbol tenía que ver con las complicaciones de los contratos que había suscrito en diversos países desde su fuga Vida Deportiva hizo un importante despliegue informativo sobre el caso con entrevistas y fotografías en el domicilio particular de Kubala en el distinguido y reposado barrio de Sarría al cabo de dos semanas en un nuevo artículo en Vida Deportiva sobre el futbolista apartado de los terrenos de juego un periodista lo visitaba en la habitación donde reposaba y contaba esta escena doméstica al encontrarlo escribiendo pensamos que Ladislao estaba iniciando el comienzo de sus memorias que antes de la enfermedad nos había prometido en exclusiva para el semanario fin de la cita no iba desencaminado pero Kubala no las escribiría sino que las dictaría el periodista encargado de darle forma de relato biográfico a sus palabras sería mi abuelo Manuel Amat la serie empezó a publicarse en el siguiente número de Vida Deportiva el artículo se anunciaba en portada estaba ilustrado con dibujos de Pedro Clapera y con una fotografía Kubala estaba sentado ante una mesilla vestido con un batín y protege el cuello con una bufanda frente a él mi abuelo viste con traje y corbata viste con traje y corbata lleva el pelo bien peinado pero lo más importante es su pluma anotando en una cuartilla lo que Kubala le estaba contando la primera entrega tiene dos tipos de textos en el primero mi abuelo describía el escenario de sus conversaciones la casa en el número 5 de la calle Duquesa de Orleans y escribía lo siguiente de esa casa la vieja mansión sardianense tras su fisionomía rancia y su rubor antiguo como de albergue de apuesto brigadier guarda hoy entre sus muros a uno de los hombres mundialmente más famosos en materia de fútbol y complementaba esta descripción con el siguiente comentario el contraste haría la felicidad de un novelista de tan buena condición como mi admirado amigo Miguel de Libes para quien desde estas líneas vuela un cordial saludo ¿valía la pena reconstruir toda esta pequeña historia microscópica desde el viaje a Valladolid hasta la llegada al dormitorio de Kubala solo para recordar este guiño amistoso de Libes? seguramente sería innecesario poco más que una anécdota solo un ejemplo más de esas fecundas redes del destino de la revista destino pero en el contexto que nos congrega lo significativo de esa serie de artículos luego recopilado en un librito que regalaba la empresa de Champagne Nadal es que el modelo en el que Amat se espejeó para articular esa vida con palabras es el modelo con el que se espejeó Amat para articular esa vida con palabras el modelo lo tenía en su biblioteca porque él era uno de los pocos que tenían esa edición lujosa a mano Manuel Amat había sido uno de los lectores que en 1927 compraron la preciosa primera edición de vida de Manolo que se vendía por suscripción esa biografía que en 1955 Gabriel Ferratea consideraba sin duda el libro más famoso de Josep Pla y cuya obra y cuya primera edición yo tuve el honor de traducir yo ese libro sería el ejemplo para dar forma a aquel reportaje periodístico no era solo la idea era la letra y el espíritu algo que iba más allá de la elección de adjetivos que formaban parte de la coina de Pla era la estructura dispositiva del relato ambos libros arrancan describiendo la llegada del biógrafo al lugar donde se desarrollara la conversación inscriben al personaje en una normalidad doméstica que se proclive a la confesión y a partir de aquí tras la presentación el biógrafo cede su voz al biografiado para que el lector tenga la impresión que más que una biografía está leyendo un libro de memorias quiso hacer con Kubala mi abuelo lo mismo que Pla hizo con Manuel Ugué Amad de hecho con aquel libro se adscribió a la tradición de los discípulos de Kerman muchas gracias pues sí yo creo que tenemos tiempo todavía antes de la comida para un debate sí si alguien se anima a hacer comentarios críticas dudas a propósito de lo del San Benito que le endosan a Deliverle que es un escritor rural de campo pues yo creo que no llega ni siquiera a la mitad de su producción lo que tiene este tema o esa materia como principal o como accesoria pero bueno hay otro San Benito que es la razón de mi intervención y es que Delibes es un conocedor dominador del lenguaje rural del lenguaje de pueblo del lenguaje de campo y eso es absolutamente incierto bueno no es incierto que lo conozca pero no se reduce el lenguaje de Delibes a ese en primer lugar porque domina el lenguaje general que se lo aplica a las novelas de cualquier ambiente o contenido adjetivos que no son rurales que sirven para todo pero quiero además destacar el especial conocimiento que Delibes tiene del lenguaje deportivo sobre todo en el ámbito del fútbol y del ciclismo y muy particularmente en el ámbito marinero naval o marítimo y también en el militar Delibes no es un escritor de un sector del lenguaje Delibes domina todos los ámbitos y todos los campos de la lengua castellana eso es lo que quería dejar claro y si me permites una usted usted solo te es una pregunta muy concreta si hubiera un campeonato de escépticos pesimistas depresivos y hubieran llegado los tres que has dicho a la final en qué orden los situarías en el podio a quién le darías el oro aquí en la plata y aquí en el bronce bueno yo creo que más o menos se desprende de mi Delibes o sea yo creo que el oro sería para Baroja evidentemente y la plata para Pla Delibes no era tan pesimista yo creo como Baroja como Pla yo creo que no yo soy más conocero de la familia de Baroja y quizás por eso tiendo a la conozco más en profundidad pero yo encuentro que no sé es que a veces la gente confunde pesimismo y escepticismo y no es lo mismo yo no creo que yo que sí evidentemente Baroja era un escéptico todos los Barojas toda la familia Baroja eran escépticos eran tenían esa visión del mundo como un poco a la defensiva ahora acabo de escribir aprovecho para hacer propaganda un libro sobre la familia Baroja donde hablo mucho del carácter de los Baroja del exterior el interior la casa como refugio pero yo creo que hay mucha similitud entre Baroja y Pla yo cada vez que leo más a Pla me doy cuenta de que es que Pla y Baroja es que se diferencian en muy poco o sea se nota que Pla es un lector profundo de Baroja y parece que incluso imite la pose de Baroja la forma de ser los defectos de Baroja parece que los herede Pla yo creo que Delibes allí a lo mejor es porque conozco menos la obra pero creo que tiene otra y a lo mejor me despista a mí el hecho de que Delibes tuvo una familia se casó yo creo que lo veo más como un hombre yo creo que Delibes no era tan tan pesimista ni tan escéptico como a pesar de tener esa visión contra el progreso contra el capitalismo yo veo a Delibes un hombre más afable más contemporizador más me parece no sé lo puede explicar a lo mejor Elisa te vamos a pedir una intervención yo creo que no era afable no no afable la persona pero por ejemplo cuando se murió una señora de Valladolid pasada y como todo eran bueno a la voz don Miguel ya ha muerto don Miguel y dice va a terminar siendo amable ahora y a lo mejor hasta dicen que era amable entonces pues realmente la madre no le quería pero si estaba de mal humor y un señor que fue de los últimos años que asumía un señor que iba por el pan de vista y pasaba por aquí que ilusión y se ponía hacia su lado y no iba usted a por el pan pues vaya pero vamos es verdad que si a veces no pero fíjate incluso en el hecho de la cantidad de entrevistas que concedió tu padre es muy superior a las que concedió Pla o Baroja y los libros de entrevistas que tiene de Libes de los cuales yo me he nutrido mucho eso es una cosa que yo creo que Baroja no hubiese aceptado nunca esas conversaciones tan largas era otra época sí evidentemente era otra época yo sin embargo leí ayer o vi ayer la entrevista que dijo sobre el serrano a Pla vamos a venir aquí y yo creo que mi padre no hubiera estado en media no se sabe en ningún sitio no se sabe de ninguna manera hora y media entera sin parar hombre yo no sé si pararía en Norberga pero peor todavía porque sería todo el día no me lo imagino una vez que hicieron como se llamaba la entrevista una entrevista también tardita pero como ven de una hora y media vamos y hablando una vez le dijeron o sea dice ¿qué hacen ustedes? y se estamos metiendo los cambios con la entrevista en la televisión uy no no de ninguna manera que van a hacer allá ustedes que lo han visto a Miguel el que algo quiere se fuera de mi casa pero ahora mismo que algo quiere en un año de mi vida hay alusiones a la televisión y hay alusiones a las entrevistas y detalla de una manera muy simpática bueno el padecimiento que tuvo que soportar para cuando acudió al programa Estudio Abierto y donde Íñigo parece ser que lo lo mató a preguntas y él estaba deseando largarse de allí y que no podía soportar aquello y aprovecha para lanzar una jeremiada rotunda contra la televisión pero hay una precisión en una entrevista que dice eso es cierto pero evidentemente hay que maravillarse porque fumar en Washington y el humo en Madrid era inimaginable es más bien una pregunta sobre la cuestión del escepticismo que me parece muy interesante yo en Baroja y Pla me cuesta ver que haya feo esperanza y en Delibes sí que la veo y eso en Baroja no veo feo por ninguna y creo que esa podría ser la diferencia no entraba en mi pregunta no, no, no pero sobre escepticismo y depresión la simpatía la afabilidad es otra cosa y la fe es otra cosa pero la cuestión es la relación entre escepticismo y fe creo que es lo que podría dar el escepticismo frente a las trascendencias o el escepticismo frente a la necesidad del hombre no es igual sí, pero el escepticismo de Pla y Baroja es absoluto bueno ya hacemos esto en el campo abierto sin pinte y podríamos no podríamos acotarlo nunca es cuando hace una visita a Varsovia y uno de esos viajes que le organizaba Barges y que siempre Barges lo hacía viajar en barcos petroleros pero bueno en el caso de Varsovia no y está en el gueto judío asolado destruido aquella famosa placa y dice como no se me ocurre otra cosa que hacer rezaré un padre nuestro lo que se ve que conoce muy bien a Pla es de las pocas de las pocas veces y eso y decir que bueno que cuando uno se muere conviene que alguien acompañe y que para eso está un sacerdote también es una forma de entenderlo pero evidentemente no hay trascendencia pero yo me gustaría hacer una pregunta al profesor Custer al que felicito por su edición del último Baroja porque es magnífica y la pregunta es ¿no cree usted que hay un malentendido que se produce ideológico sobre el Baroja conservador y el Pla conservador no tienen alguna similitud que si tienen similitud Baroja y Pla el malentendido ¿cuál es? el hecho si no se produce el malentendido es que se le toma más por reaccionar que por conservadores que es una diferencia importante y si en ese malentendido lo comparten pues existen dos formas de hacerlo una es la de Pla y la otra es la de la otra si en el caso de Pla quizás sería Xavier en el caso de Baroja hay un capítulo de mi me sabe mal citarme todo el rato pero bueno de mi tesis doctoral sobre Baroja hay un capítulo que es sobre eso justamente que es al final las conclusiones donde yo hablo de Baroja más como antimoderno en el sentido pero es una antimodernidad que en parte comparte con los otros autores del 98 o sea es igual que no sé en España tenemos la tendencia esta de Azorín franquista claro evidentemente creo que hay un malentendido yo justo lo que estaba ahora investigando en París para el libro este reconstruyo si has leído la introducción retomo la introducción al último Baroja y lo intento situar eso dentro del contexto del exilio de Baroja y la gente se confunde en muchas ocasiones o sea Baroja cuando estaba en París viviendo en el colegio de España que es donde estoy viendo yo ahora también la gente la intentaba echar de allí porque había criticado la república y le llamaban traidor y Baroja dice pero si es que yo siempre he hablado más de la república o sea como puedo traicionar algo si yo fui el primero que antes de que se proclama la república ya estaba en contra o sea me podréis decir otra cosa pero yo soy consecuente conmigo mismo entonces yo veo que la la ideología de Baroja es una ideología más o menos coherente a lo largo de su vida y un poco la de Azorín también o sea vale que de jóvenes fueran anarquistas y regeneracionistas pero conforme avanza un poco la de Julio Canva también o sea la tendencia a hacerte conservador con el paso del tiempo yo en el caso de Baroja yo no veo esas esos saltos que la gente le atribuye o en el caso de Azorín ese ese ser chaquetero ese va y ven yo no lo veo yo lo intento argumentar en mis libros y en mis trabajos y creo que lo argumento con textos del propio Baroja otra cosa que a nosotros nos guste más nos guste menos otra cosa que tú seas un admirador de la república y te sepa mal que Baroja o por ejemplo una cosa que he escrito en el libro este también que creo que ya lo digo en la introducción al último Baroja es que Baroja cuando empieza el renacer de Alemania en el periodo entre guerras Baroja habla bien de Hitler sí 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 habla bien de Hitler habla bien del renacer de Alemania de lo que ha hecho Hitler luego se arrepiente se da cuenta de lo que ha dicho y rectifica pero una cosa no quita la otra yo no voy a ocultar el hecho de que de hecho Baroja se fue de París porque los nazis entraron allí y él había escrito sobre Hitler y tenía miedo de que lo cogieran y se vino para España pero eso no quita a los textos pero si todo eso a lo que a mí me sorprende es que la gente se ve que la gente no lee porque todo eso está publicado claro o sea digo me sorprende no me sorprende pero quiero decir todo eso se habla a veces de como los inéditos de Baroja que dirá pero si está todo publicado léelo y verás la evolución y en el caso de Pla ya no se me escapa de mí pero en el caso de Baroja yo creo que remito a mi tesis doctoral que está publicada donde explico yo creo yo atribuyo eso Baroja antimoderno en el sentido de ese pensamiento a la contra y un hombre que criticó bueno y que era muy contradictorio porque él critica a todos los políticos pero al mismo tiempo se presentó cinco veces a diputado es un poco contradictorio al hombre o sea así como a Zorín se le dice no es que tú fuiste diputado del partido conservador sí pero no lo puedes decir tú que te presentaste cinco veces y no saliste o sea que Baroja se presentaba a diputado y como no salía criticaba a los que sí que habían ganado hombre pero eso es Baroja es de la contradicción sí quería cambiar un momento de tema y felicitar a Justo por sus reflexiones que me parece que dan en el clavo en muchos temas relacionados con el concepto de autor y como has dicho desde el principio con el concepto de obras completas que en el caso de Pla es un tema que hemos hablado también con Jordi Amad muchas veces y que es especialmente interesante por todo lo que revela sin ser dicho directamente porque Pla desde muy joven ya anuncia que publicará sus obras completas lo cual bueno es una forma pues de creer mucho en sí mismo para empezar pero porque no es muy normal que un autor de 30 años anuncie que publicará sus obras completas cuando todavía no tiene digamos una trayectoria que le avale y en el caso del cuaderno gris finalmente todo es de una coherencia total pero pero es sorprendente como acaba ocurriendo porque como has dicho y quizá vale la pena recordarlo el cuaderno gris como libro se publica en 1966 pero es un libro al que ha ido dando vueltas a lo largo de toda su vida publicando previamente en destino o en otros sitios textos que luego serán recogidos recopilados reelaborados reescritos ampliados etcétera y finalmente por las razones que también ha explicado pues Francesc Montero esta mañana Plas se queda sin editor y será José Perges quien asumirá el proyecto de publicar estas obras completas que tendrán 46 volúmenes que yo no conozco muchos casos parecidos 39 publicados en vida y la mayor parte pensados y ejecutados por el mismo Plas al menos los primeros 15 lo que no deja de ser sorprendente es que el primer volumen sea un texto inédito porque claro a ver una obra completa no puede empezar digamos convencionalmente es sorprendente que el primer volumen de tus obras completas sea un libro inédito o aparentemente inédito y por tanto aquí hay una transgresión importante y muy interesante porque este volumen aparte de ser inédito o mayoritariamente inédito es la historia de la creación de un escritor es decir es este dietario en el que se explica cómo se forma un lector que acaba siendo también un escritor y por tanto solo podía ser el primer volumen de las obras completas porque es la pieza central que va a ayudarnos a entender todo lo que vendrá después y por tanto y además recuerden que Plá es que llega a decidir el color rojo de las tapas de las obras completas porque dice que las bibliotecas son muy aburridas y que los libros son iguales grises y marrón pues yo creo que los míos tienen que ser rojos o sea que hay una reflexión sobre lo que estás pensando que tiene que ser tu obra completa y de estos 46 volúmenes puesto que la relación yo no sé si no era tan limpia o no personalmente con Joseph Vergés pero llega un momento que estos volúmenes que además se venden mayoritariamente por suscripción y que tienen en aquel momento 15.000 suscriptores cifras que para hoy son insólitas en catalán y casi diría en castellano que son 15.000 ejemplares vendidos por cada uno de estos volúmenes que además se publican lo hemos dicho esta mañana a un ritmo de tres anuales o sea estamos ante un work in progress pero estamos ante una ola de dimensiones gigantescas y que provoca que en un momento determinado Playa no publica libros publica volúmenes de obras completas en los cuales hay libros que no han sido publicados previamente cosa que también es las convenciones de las obras completas en principio no son estos y insisto que 46 volúmenes pues bueno es un nivel de Balzac digamos o de Voltaire o no sé pero esto no quiero que suene a geográfico quiero decir hay volúmenes de las obras completas que son sensiblemente inferiores en calidad a por ejemplo o sea que es magnífico tener este mausoleo casi de las obras completas pero a la vez es un problema terrible porque allí se han publicado textos no ya repetidos sino reescritos 12 veces vamos hay textos realmente inferiores o sea que puesto que Playa es ya un autor consagrado que vende mucho y por tanto editorialmente es fantástico venga más volúmenes vamos más volúmenes porque se venden muy bien y ganamos dinero el resultado es que quizá yo habría preferido unas obras escogidas en vez de completas bueno no sé lo que es interesante es que el primer volumen sea inédito y sea aquel en el que se explica cómo se forma un escritor y esto forma parte también del interés del dietario del cuaderno gris gracias curioso como esto que estabas comentando ahora me ha hecho recordar que en el epistolario entre Vergés y Delibes hay un momento en que el editor le dice es que este volumen de las obras completas va a quedar muy delgadito va a quedar muy pequeño y Delibes le dice es igual es igual digamos que los criterios de lo que son las obras completas es curioso como pueden efectivamente variar pueden responder a digamos al autor al editor y sobre todo a esa cuestión que repito la he citado de Michel Foucault y que creo que es esencial ese aforismo que está en una nota de lavandería que lo incluimos tenemos un riesgo muy grave y es que pensando que es material absolutamente desechable resulte que contenga un elemento esencial o podemos encontrar obras que indiscutiblemente van a las obras completas y que son notablemente inferiores creo que tienes toda la razón en cambio en el caso de Baroja Baroja por ejemplo las memorias son de una irregularidad a veces fatigosa ¿no? porque hay volúmenes que son un centón de anécdotas ¿no? y además como Pla era un maestro de corta y pega ¿no? y eso en unas obras completas yo creo como Xavier que hubieran sido mejor las obras selectas pero es verdad que estáis editando fuera de las obras completas estáis localizando y descubriendo y editando dietarios que tienen mucho interés es decir que todavía no se ha acabado yo no sé todavía de Baroja de vez en cuando todavía se publica alguna cosa ¿no? de Libes tal vez no dejo obra inédita eso yo no lo sé bueno ante todo querría dar las gracias a los organizadores de esta jornada porque realmente está siendo muy muy interesante y dar muchas gracias también a todos los que están interviniendo porque yo estoy aprendiendo un montón de cosas reconozco que mi conocimiento de Pla es más bien flojito el de Delibes pues es un poquito menos flojito y por eso quizá me he fijado mucho en la intervención de José Ramón González me ha gustado mucho esa idea de cómo se convierten los espacios en lugares y creo que en este sentido seguramente José Ramón lo sabe también y lo pondrá en sus apuntes más amplios lo que hace Delibes para humanizar perdón para convertir los lugares los espacios en lugares es humanizar el paisaje esto se ve muy bien por ejemplo en la gestación de viejas historias de Castilla la Vieja que no fue fue un libro escrito de una forma un tanto extraña porque Delibes lo que hizo fue poner texto a una serie de ilustraciones previas que eran de un grabador de creo que Jaume Pla y curiosamente lo que hizo Delibes y le salió un magnífico ciclo de cuentos fue poner nombres llenar de historias aquellos dibujos que eran unos dibujos muy sencillos de una castilla muy austera y lo que hizo Delibes fue nombrar a cada uno de estos elementos del paisaje es decir aquello dejó de ser pues una nogala para ser la nogala de la tía Viviana o unos chopos para ser los chopos del elicio y de hecho el propio Delibes en su tantas veces citado discurso de ingreso en la academia cuando habla de que al hombre se le está amputando la calidad del aire también dice se le amputa el lenguaje y sobre todo se le amputa la memoria de los lugares porque dice el día que esa nogala deje de ser la nogala de la tía Viviana pues será una nogala más es decir dejará de tener historia porque lo que le importaba a Delibes es ver como incluso el paisaje guarda la memoria de quienes han estado vinculados a ese paisaje nada más totalmente de acuerdo muchas gracias gracias gracias